Bienvenidos a la escuela Francis Collins. Lo tiene el peatón, lo tiene el conductor y lo tiene el pasajero. El día martes ya hablamos del peatón. Entonces el día de hoy nos toca con el conductor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar nuestro cuaderno de personal y vamos a comenzar a escribir. ¿Y qué voy a colocar, mis? Simple. Vamos a colocar ahora... Es importante, recuerda que el conductor no solamente tiene que prender las señales de tránsito, sino también tiene que saber qué normas debe cumplir durante su recorrido. Recorrido. Muy bien, ahora sí. Vamos a colocar de título normas del conducto... del conductor, perdón. Primer check. Colocarse el cinturón de seguridad. Recuerda que es muy importante que los conductores se aseguren o se coloquen correctamente el cinturón de seguridad. Este cinturón puede prevenir muchos, pero muchos accidentes. ¿Cómo así, mis? El cinturón nos va a ayudar que si hubiera un choque, muchas veces la fuerza del choque, si no tenemos este cinturón, podemos salir volando de nuestro vehículo. ¿Sí? Entonces nos podemos lastimar mucho peor. Imagínate. Pero si nosotros usamos el cinturón de seguridad, podemos evitar que nos expulse fuera del vehículo. Entonces, el cinturón de seguridad es muy importante colocarse. ¿Sí? El conductor tiene que colocarse. Inclusive, antes de esta pandemia, ya se estaba obligando, no solamente el uso del cinturón al chofer, al conductor, sino también a los pasajeros. Es una medida de protección. ¿Sí? Entonces, luego de escribir la primera norma, vamos a pegar el dibujo que te estoy enviando en tu programación de esta semana. Al final, mi amor, lo vas a colorear. ¿Sí? Recuerda colorearme bonito, por favor, bonito, por favor, con tranquilidad, nadie los apura. Muy bien. Pegamos y nos vamos a la segunda norma que tiene el conductor. Y nuestra segunda norma es no distraerse al conducir. ¿Sí? Muchas personas tienen el problema de que, de que mientras están conduciendo, están usando el celular. El celular también es una distracción. No solo si llamo, no solo si envío mensajes, sino también sin contesto. En algo, en minutos que nos podamos distraer, podemos ocasionar un accidente. Entonces, no debemos utilizar o usar el celular, un teléfono, o conversar mucho con mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque nos puede causar, nos puede distraer y por ello nos puede causar un accidente. Entonces, es importante no distraerse al conducir. ¿Sí? Vamos a agarrar y vamos a pegar también nuestra siguiente figurita. Segunda norma. Siguiente norma. La siguiente norma nos va a indicar, o sea, recoger a los pasajeros en los paraderos establecidos. Como conductor, si es un vehículo particular, no voy a dar a recoger a nadie. Pero, si es un taxi o es una combi, es importante que yo como conductor solo recoja a sus pasajeros en los paraderos establecidos, ¿no? No podemos recoger a personas a mitad de calle. ¿Por qué? Porque si frenamos a mitad de calle, el carro que viene atrás podría chocar. Entonces, es importante que los conductores, ya sea de un taxis o de combis, recogernos, recoger a los pasajeros en los paraderos, ¿no? Pero también es importante que yo como pasajero también sepa que tengo que tomar mi auto en un paradero establecido. ¿Sí? Entonces, esto depende del conductor y también depende del pasajer, de la persona que va a tomar el carro. Es muy importante eso. ¿Sí? De igual manera, vamos a tomar, vamos a pegar la fichita que te estoy enviando. Siguiente norma del conductor. La siguiente norma dice respetar las indicaciones del policía de tránsito o semáforo. Recuerda que si no encontramos un semáforo, debe estar ahí el policía de tránsito. ¿Sí? Es importante respetar las indicaciones. Es muy importante. Sí, muchas veces por querer pasar o no detenerse, en el caso del semáforo, podemos posicionar un accidente. Y no solamente a un vehículo, sino también a personas. Entonces, es importante respetar estas indicaciones, ya sea del policía de tránsito o del SIGA. De igual manera, vamos a pegar nuestro dibujito. No consumir bebidas alcohólicas cuando estamos manejando. Muchas veces cuando nosotros nos vamos a lugares de familia, compartir, compartir, las personas que manejamos o llevamos un auto, es importante no consumir bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas en exceso hacen que mi organismo, mi cuerpo, no tenga la misma capacidad que tuviera si estoy normal, ¿no? Es importante evitar bebidas alcohólicas conduciendo. Muchos accidentes son provocados por esta falta de esta norma. Es importante que no se consuman bebidas alcohólicas cuando estamos manejando. Es importante tener la seguridad de nosotros como personas. Es importante en el conductor no consumir bebidas alcohólicas cuando uno esté manejando. Muy bien, de igual manera, vamos a colorearlo. ¡Gracias! 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 Gracias.